Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología. Bienvenidos a un video más de aquí, de Tu Rincón Tecnológico. Hoy tenemos otra review de un software muy interesante porque algunas veces ocurre que borramos mensajes sin querer o nos pueden borrar, no sé, pues, el mensaje de alguna ex, algún mensaje importante, lo has borrado, no has hecho una copia y lo pierdes. En este caso te voy a enseñar acerca de Chatbugs, esta herramienta que te permite recuperar mensajes borrados, ya sea de manera intencional o accidental, de tu dispositivo. Así que, sin más vueltas, ¡comencemos! Bien, nos vamos a la computadora directamente para que les enseñe el programa. Y, bueno, descargarlo es súper sencillo. Está disponible tanto para Windows, que es nuestro caso, le daríamos ahí y ya descargaría. Es súper ligero, ya yo lo tengo instalado. O también para Mac, desde Mac OS 12 o 10.9. Bien, aquí está todo el detalle, ¿no? Permite recuperar mensajes borrados de WhatsApp y WhatsApp Business. Eso también es muy importante que lo sepas. Y, ojo, disponible tanto para Android, que va a ser el ejemplo de ahora, y también para iPhone. Miren, ahí está. Bueno, nos da los detalles. Eso ya yo se los voy a contar ahorita y lo que podemos hacer justamente con este programa. Bien, nosotros ya lo descargamos y lo tenemos aquí, Chatbugs for WhatsApp. Y directamente lo que tenemos que hacer es conectar el dispositivo. Aquí está. Déjenme traer el cable. Lo vamos a conectar para que no los reconozca. Le vamos a dar. Ahí está, ya lo está reconociendo. Conecte el dispositivo al ordenador. Le damos aquí en Transferir Archivo. Activamos la depuración por USB. Y listo, ya lo reconoció aquí en la computadora, el modelo BOG L29. Le damos en Iniciar. Y aquí ya prácticamente lo que va a hacer es escanear y obtener los datos del dispositivo para que cualquier mensaje que hayamos borrado por accidente nos lo encuentre y lo podamos recuperar. Mucho ojo que también tenemos la opción de poder recuperar desde copias de seguridad de Google Drive por si también habías guardado y sabes que está ahí ese mensaje. Pero bueno, eso también es otro ejemplo. Así que bueno, esperemos unos minutos. Está escaneando. Va a escanear bien. Y vamos a seguir con los pasos después de que termine este paso del escaneo y obtención de datos del dispositivo. Ok, ya terminó de analizar. Y aquí en la pantalla nos da que ha encontrado dos paquetes de datos, por así decirlo. Pero mucho ojo, mucho ojo que aquí es muy importante que tomes en cuenta. El de la cuenta 07, si se dan cuenta acá dice el tipo WhatsApp Business, que en realidad es el que nos interesa. Pero también encontró uno del tipo WhatsApp Messenger, o sea, el WhatsApp normal, por así decirlo. Y ojo con la fecha. Este pilló del 3 de agosto, que este es el que queremos en realidad, porque es el que pilló de hoy día. Y también está el otro que es del 2021, el 5 de noviembre. Es decir, de hace tiempo, cuando estaba instalado seguramente un WhatsApp Messenger, que ya ni me acuerdo, pero justamente los encontró los datos. Y también eso sirve para que ustedes vean que este programa te encuentra incluso los chats de hace tiempo. Tienpaso, por ejemplo, si ya te olvidaste de esos chats, lo podrías recuperar. Así que bueno, en este caso vamos a seleccionar aquí el de WhatsApp Business, el de 3 de agosto, de 75 megas. Le damos siguiente y aquí nos dicen que necesitamos algunos permisos necesarios. Le damos siguiente y ahí nos dice prepare el entorno. Aquí son cuatro pasos. Aquí mucho ojo, tenemos que iniciar sesión. Ponemos nuestro número, así tal cual como yo te lo estoy mostrando. Le damos siguiente y aquí nos va a decir que ha enviado el código a nuestro celular por SMS. Y ese código tenemos que ponerlo en la computadora. Esto demora 30 segundos. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya llegó. Ya llegó el código. Ya sonó aquí. Ah, bueno, se solicitó el código. Lo ponemos. 0, 67 y listo. Ahí ya luego de esto sería que verifique la cuenta directamente. Ya directamente acá. No sacó de la cuenta de WhatsApp Business porque ya esos serían los últimos pasos para poder recuperar los chats en el dispositivo. Y listo señores. Acabamos de recuperar ya todos los chats. Ahí se los muestro. Todos los chats que quizás lo habíamos perdido, lo habíamos borrado, no los habían borrado. Y en este caso, con este programa Chats Bugs, los recuperamos sin ningún tipo de problema. Si quieren más detalles también acerca de este software, pueden ir al canal oficial de iMyPhone en español para que encuentren más tutoriales que sea de su ayuda. Mucho ojo que en el programa podemos también recuperar directamente copias desde Google Drive. Ahí para poner la cuenta y la contraseña es totalmente garantizado. Y también desde cuentas de iTunes, tal cual como le voy. Lo bueno es que también, miren, nos deja el registro del historial. Por si más adelante nos vuelven a eliminar los mensajes, lo podemos recuperar directamente desde acá. O sea, si tuviéramos más copias de seguridad o más registros de base de datos, lo tendríamos aquí por lista. Así que nada señores, espero que les haya servido, que les haya ayudado este video. Cualquier duda, consulta o comentario, por acá me lo dejan saber. Porque ya ustedes saben cómo recuperar sus chats robados o que sus sets les robó. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!